Nosotros en el mes de octubre empezamos con la construcción de la cancha, empezamos con la parte de drenajes, después se colocó la piedra, colocamos la arena y la turba, y el 5 de diciembre empezamos con la plantación del césped que fue a través de Estolones, y bueno, hoy después de casi 65 días vamos a realizar el primer corte a 22 milímetros con una máquina autopropulsada. Sí, obvio, como mencioné anteriormente, se hizo el drenaje, todo en espina de pescado abajo, cada 5 metros, la separación de las zanjas, se pusieron los 15 centímetros de piedra y los 30 centímetros de arena y turba, y bueno, después de eso se plantó. Asimismo también tiene la cancha un riego todo automatizado, con 35 regadores, en los cuales son todos independientes, cada uno se maneja con el tiempo que uno desee darle. Mirá, esto es una capa de drenajes, son normas USGA, son normas de Estados Unidos, en los cuales ellos te indican qué nivel de piedra y qué nivel de turba y arena y granumetría para tener una tabla de drenaje, que físicamente el agua rompa esa barrera y drene hacia los drenajes. Con eso lográs tener buenas raíces y un césped sano, y bueno, y si tenés mucha lluvia, como ha pasado anoche, venís y la cancha está en perfectas condiciones. ¿Estos trabajos estamos hablando que se hacen grandes estadios de primera categoría? Es todo lo último que se está haciendo en el mundo, ¿no? Son todos los estadios nuevos en que se construyen las canchas, se hacen bajo este sistema. En lo que se refiere a la calidad del césped, ¿de eso se ocupan ustedes? ¿Se elige el césped? ¿Tiene que ver la región, la temperatura? Mirá, en este caso sí, el césped que pusimos es una bermuda híbrida, Tifbrand, es una bermuda relativamente nueva, en el cual aguanta mucho más el tema de sombras. Al ser un estadio cubierto va a tener un problema con las sombras, entonces tenemos un césped que resista la falta de luz solar, ¿no? Entonces este es un césped que tiene esas características. Obviamente, depende de las regiones que tengas, es el césped que se va a usar. En este caso, elegimos esta bermuda híbrida y en los meses de abril, en el mes de abril, el 15, 20 de abril, se va a resembrar con raygras para que quede bien marcada en la época de invierno cuando tenga la utilización.